Nos encontramos en esta mañana aquí en la Casa de la Cultura con su director César Larrude que nos va a contar un poco de las actividades que se vienen para este fin de semana. Así que, bueno, contanos un poquito de qué se trata. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muchas gracias por acercarse a la Casa de la Cultura y un gran saludo para todas las personas de Salto. Bueno, el sábado 4 llega a Salto de la mano del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires junto a la Municipalidad de Salto, un gran festival maratón de tango. Y maratón porque empieza a las 12 del mediodía y termina a las 5 de la mañana. Tenemos todo el día con muchísima actividad, con muchísimas propuestas para todas las edades, para todos los gustos y para todas las personas que se quieren acercarse a disfrutar de una propuesta con entrada libre y gratuita, con un gran servicio de cantina que va a estar a cargo del hogar del niño. Así que, nada, todo dispuesto. Ya estamos en los últimos detalles y las últimas corridas para llegar al día sábado de la mejor manera. Ok. Bueno, César, contanos dónde se va a realizar eso. Porque, bueno, una jornada bastante intensa, ¿no? De las 12 hasta las 5 es mucho. Pero, bueno, ¿dónde se va a realizar? Y esto que dijiste también es muy lindo y muy importante. La cantina a cargo del hogar del niño. O sea que tiene también un fin solidario. Tiene un fin solidario. Creemos que es una de las instituciones con las que siempre debemos trabajar. Todas las personas de salto, así que van a estar a cargo de la cantina. Va a comenzar a las 12 del mediodía en la Sociedad Francesa con la presentación de la orquesta de Niñas y Niños Corazón Tanguero de nuestra Escuela de Música Municipal. Una maravilla de espectáculo para no perderse. En ese momento también van a estar las autoridades municipales y provinciales. Haciendo la apertura oficial de semejante jornada. A las 13 horas, entre las 13 y las 16, vamos a tener también en la Sociedad Francesa clases. A las 13 para Niños y Niñas. Y a las 14 una clase de Circularidad y Circuito para la Milonga. A las 15, Milonga, propiamente dicho. Clase de Milonga. A las 16, Pautas para la Improvisación en la Milonga. A las 17, pero en el Salón Blanco del Palacio Municipal, coordinado por la Directora de Política de Género de la Municipalidad, por Belén Ollamburu, va a haber una clase y una charla sobre tango y género. Sí, y cómo son los nuevos roles, la nueva configuración del tango dentro de las nuevas concepciones por las que estamos viviendo por estos días. A las 18, de vuelta a la Sociedad Francesa, un gran baile popular. Vamos a contar con cuatro reconocidos DJs que van a venir con sus vinilos de tango, que van a estar pasando música para que podamos disfrutar de la música y de la danza y del baile, o simplemente ir a sentarse y escuchar el disco de vinilo que está buenísimo. Eso te iba a decir, ¿no? Antes de continuar con el cronograma. Digo, es un evento al que, bien dijiste vos, la entrada es libre y gratuita, podemos ir todos, aunque sea a mirar, a ser espectadores. Totalmente. Las clases no, porque las clases se genera un clima más íntimo. Hay una inscripción previa, con cupos limitados. Quienes quieran acceder, tanto en la red social del municipio como de Cultura, Cultura Salto, tanto en Facebook como en Instagram, van a encontrar el link para inscribirse. Y si no, se acercan a la Casa de la Cultura que les ayudamos a hacerlo. Para cada una de las clases. El resto de las actividades son una entrada libre y gratuita. Y sí, para ir a disfrutar, a sentarse, a escuchar, a bailar, a hacer lo que quieran hacer y tengan ganas. A las 20 horas se va a estar presentando también en la sociedad francesa Los Reyes del Tango. Una de las grandes orquestas del país de este momento, con los músicos de Darienzo, con bandolineristas que estuvieron arriba del escenario con Darienzo, lo cual nos habla de personas de muy avanzada edad, con mucha trayectoria, con mucha experiencia, con unos bandolineros increíbles y una orquesta tremenda que suena de maravilla. Y ahí ya comienzan las exhibiciones. Hay una secuencia de contrapuntos de DJ también, que van pasando música para bailar, para disfrutar, vuelvo a repetir, va a haber una intervención folclórica, a cargo de Peco Balmaceda y toda su querida gente, y ya se da comienzo a la milonga propiamente dicha, que va a durar hasta las 5 de la mañana, que es el horario permitido para las actividades de este tipo. Ok, bueno, entonces, excepto en lo que son las clases específicamente, ¿a partir de qué hora tal vez la gente, es recomendable que la gente vaya y se quede y disfrute de este evento? A las 6 de la tarde, los esperamos, 18 horas, a esa hora empieza el servicio de candina también, y va a durar durante toda la noche. Perfecto, bueno, están todos invitados entonces, ¿esto se va a realizar cuándo y dónde? Repetimos. Sábado 4 de junio, este sábado que viene, en la Sociedad Francesa, y una actividad en el Salón Blanco de la Municipalidad a las 5 de la tarde. Perfecto, muchas gracias. A ustedes.